¡Ay, se me calambró el pie! ¡Ustedes me hacen fuerte! Fexo es el number zero. ¿Me puedo poner un zero ahí? Así, mira. ¡No! ¡No, boludas! ¡No, dale, dale! ¡Por favor, dejá como estaba! ¡Dejá como estaba, boludas! ¡Dejá como estaba! ¡No, sos mi tesoro! ¡Me está diciendo la bebé! ¡Dale, Marian! ¡Dejá de romper las pelotas! ¡Salí, Mariela! ¡Vamos, Sammy! ¡No, no, 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 no! ¡Дá, lo Bibas! ¡No, dale, dejá de joder! ¡No, no, no! No nieguen, ¿no? Ya, ministro. Hoy por mí, mañana por ti. Bueno, va. Lucho por hoy. Vamos a dormir al cuarto. Bueno. Vamos a dormir al cuarto. Vamos a poner la foto de la vida al revés. No, boludo, no. O soltar la bandera. A ver, a ver, corre y eso de... ¿Vamos? Dale. No, dale, dejáte de joder. Hace el momento. ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? Lo de puta. Mentirate. Matías. No. No. ¿Qué hija de puta? Bullying. Para hacer querer un... Bullying. Algo que no es. Basta. Bullying. Matías. Me estás. Me estás. Me estás haciendo baulín. Me estás buscando, me vas a encontrar. Y te hacía... kh這些. ¿Y te hacía... No.